si estás buscando un mueble de televisión para tu casa y aún no te decides entonces no te puedes perder este vídeo porque te voy a enseñar todas las novedades que tiene ikea recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones así no te perderás el siguiente vamos a verlo en ikea vamos a encontrar variedades soportes o muebles para la televisión sin duda tienes que tener una idea clara de qué es lo que andas buscando te voy a enseñar este mueble que me parece muy práctico y sencillo además que tiene mucho espacio de almacenaje y hoy por hoy eso es un plus tiene dos estantes abiertos y en la parte de abajo tiene dos cajones donde puedes guardar muchas cosas desde cables hasta los mandos que hoy por hoy son muchos también los tiradores se los puedes cambiar si estos no te gustan el precio es de 129 euros y el nombre las medidas siempre te los dejo por aquí por si se ajusta a tus necesidades vamos a ir cogiendo ideas también de la decoración de este rinconcito de la televisión papel pintado por la parte de atrás que os recomiendo tengan mucho cuidado en la elección de colores dos estanterías en la parte de arriba y también han combinado con otros muebles que pertenecen a la misma línea este aparador por ejemplo que lleva esta combinación cuesta 89 euros en la parte de abajo tiene mucho espacio de almacenaje tiene dos puertas y dentro podrás colocar todo lo que quieras y así guardar muchas cosas que no quieres que estén a simple vista y en cuanto a colores no te preocupes porque no solamente lo tienen en gris sino también en color blanco y ahora vamos con el siguiente se trata de este mueble que lleva una combinación de colores que se ha puesto muy en tendencia el blanco y la madera de hecho que ya tiene el rótulo del más vendido de ikea este mueble cuesta 149 euros pertenece a la línea emnes las medidas te las dejo por aquí espacio de almacenaje no te va a faltar tiene tres cajones en la parte de abajo y también tiene tres estantes abiertos puedes meter lo que quieras espacio hay suficiente y también si el problema son los tiradores y no te gustan puedes cambiarlos con toda la variedad que vas a encontrar aquí también en ikea y si la combinación de madera con el blanco no te gusta te quedan estas opciones puedes comprar el mueble en color madera natural que también es muy bonito o de lo contrario combinar el color negro con la madera que también se lleva muchísimo pasamos a esta novedad el precio 179 y pertenece a la línea y danas las medidas 162 x 40 x 63 anótalas bien por si se ajusta a lo que andas buscando para tu salón una de las ventajas que tienen estos muebles de televisión es que por la parte de atrás tienen orificios por donde pasan los cables y los enchufes que a veces causan mala impresión cuando se tienen a simple vista en la parte de abajo puedes ver que tiene dos cajones también donde puedes guardar libros cascos y otros accesorios multimedia y aquí podemos ver cómo queda este mueble ya colocado en el salón es un poquito alto lleva cuatro patas 5 se podría decir con el soporte en la parte central nos va a facilitar la limpieza y ese es un plus también que tenemos que tener en cuenta podemos combinar este mueble con otros de la misma línea yo creo que está muy bien el precio 179 euros y ahora vamos a ver este mueble que es una novedad pertenece a la serie de esta ya sabemos que esta serie nos da soluciones de almacenaje modernas y de calidad además que nos ofrece la posibilidad de diseñar y adaptar los muebles de acuerdo a nuestros gustos al espacio que tenemos en casa en fin a nuestras necesidades a mí esta serie me parece súper interesante porque te da la oportunidad de echar a volar tu imaginación puedes hacer la combinación que más te gusta en los colores colocarle puertas sin puertas o de repente colocar uno dos tres o cuatro módulos y ahora fijaros en este que es pequeño es una combinación besta también si tienes un espacio reducido en casa si no tienes mucho mucho espacio para colocar un mueble inmenso puedes llevarte este que es pequeño es una combinación que te la puedes llevar a casa por sólo 99 euros y aquí más o menos podemos ver todo lo que lleva y el precio que tiene si has llegado hasta aquí te gusta este vídeo y te gusta el contenido del canal te sugiero que te suscribas dale clic al botón rojo que tienes aquí abajo de suscripción y también a la campana de notificaciones así no te perderás ningún vídeo más por aquí tenemos otra composición hecha con la misma línea besta es un mueble de televisión en color marrón suspendido con algunos módulos en la parte de arriba lo bueno de venir Ikea es que puedes encontrar muchas combinaciones ya hechas que se pueden ajustar a lo que andas buscando con relación espacio y medidas que tengas en casa el siguiente mueble que te quiero enseñar es este que cuesta 249 euros es un mueble que lleva zócalo en la parte de abajo y mide 160 x 47 x 62 centímetros lleva dos puertas con cristalera o sea que vas a poder ver todo lo que guardas dentro aquí podéis ver mejor cómo queda este mueble ya colocado zócalo en la parte de abajo dos puertas de cristal que puedes guardar lo que quieras dentro y el plus o la ventaja es que tiene las puertas correderas y en la parte de atrás también espacio suficiente para que los cables no se noten a simple vista otro mueble que me parece súper atractivo es este que tiene la combinación de materiales de metal y madera el precio 99 euros si te gusta el estilo rústico este mueble puede ser el ideal para ti en la parte de atrás es abierto completamente puedes pasar los cables las puertas de rejilla el mantenimiento es muy fácil al ser de metal sólo necesitas un paño húmedo otro mueble que es del mismo material metal es este armario en color blanco la medida es 119 x 63 y el precio 100 euros puedes utilizarlo para poner la televisión encima o de lo contrario utilizarlo como un mueble de almacenaje y ahora vamos a ver cómo han decorado la pared que va detrás del televisor han puesto dos estanterías en la parte de arriba bueno son dos repisas y también muchos adornos una lámpara al costado una lámpara pequeña que cuesta 5 euros creo que ha bajado el precio y ahora está 4 y también han colocado un reloj en color blanco que es una novedad el precio que tiene es de 35 euros por aquí tenemos otro que es en color madera su precio es de 349 euros tiene la chapa de nogal mide 160 x 40 x 150 centímetros este mueble también no va al ras del suelo es alto lleva cuatro patitas y como dije va a facilitar muchísimo la limpieza pasar la aspiradora por debajo que siempre es bueno tenemos esta combinación es en color marrón oscuro no lleva cajones pero si podemos colocar muchas estas la combinación completa te sale por 199 euros chicos hasta aquí llego con este vídeo espero haberte dado muchas ideas para que puedas elegir por fin el mueble de televisión que quieres para tu salón no se olviden de suscribirse a mi canal si os ha gustado regalarme un like dejar sus comentarios y nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo